¡Hola, queridos amigos! ¡Tanto tiempo! ¿Cómo están? ¿Cómo está, Francisco? ¡Hola, Martín! ¿Cómo andan? Muy, pero muy bien. ¿Ustedes chicos en casa? ¡Ay, yo estoy feliz! Junto a Violeta Margarita y mi amigo Francisco. ¿Cómo la pasaste la semana, Francisco? ¿Bien? Bien. ¿Bien? ¿Qué hiciste? Mi amigo. ¡Ah! ¿Jugaste con tus amigos? ¿A qué juegues? De la plaza. ¿Andan en bicicleta? ¡Ay, qué suerte! ¡Qué lindo! Cuando yo era chica andaba en bicicleta. Bueno, hoy les voy a contar a todos los amiguitos y a vos, Martín, Sito y Francisco, que vamos a realizar huevos rellenos con salchicha, jamón y aceitunas y mayonesa. ¿Te gusta? ¡Qué rico! Todas las comidas que hago te encantan, Martincito. ¡Qué suerte! Bueno, y con salchichitas también, ¿te dije? Sí. Y a mí también. Me encantan, me encantan, pero me encantan las salchichas. ¿A vos, Francisco? Sí, pero quiero los huevitos también. Claro. Sí, sobre todo a vos, Martincito. Bueno. Tenemos aquí huevitos duros que Francisco va a ir pelando. A ver, Fran, pele los huevitos. Muy bien. Yo acá tengo ya y vamos a cortarlos. Muy bien. Vamos a colocar la yemita del huevo dentro de un platito. Vamos a tomar acá, que hay más. Muy bien. Muy bien, Francisco. Te gustan todas estas cosas a vos, ¿no es cierto? Sí. ¿Te gusta cocinar? Sí. Ay, vas a ser un martiniano molina cuando seas grande, querido. Qué suerte. Así no trabajo más. Ay, ganás mucha plata, querido. Muy bien. A ver, contame algo, Martín, que hace unos días que no nos vemos. Y voy a hacer una reunión con todos los sapos del charco. Sí. Y los voy a invitar para comer esta sabrosa comida que estás preparando. ¿Viste? ¿Viste, Martín? Es riquísimo. Bueno, ahora... Dijo que yo cambiaría un poco la receta y haría huevos rellenos con moscas y mosquitos. Y las decoraría con unos huevitos de caracol. Ay, Martincito, cómo te gustan los bichos a vos. ¿Sos bichero? No, a mí mucho los bichos no me gustan. Paso siguiente, Francisco. Volcamos todo la yemita acá adentro. A ver. Con una cucharita. Ahí tenés una. Un poco. Así, muy bien. Muy bien, Francisco. Ahí nomás. Esto lo dejamos. Vamos a mezclar. Ah, y tengo hirviendo las salchichitas. Esperá, que voy a buscarlas, Francisco. ¿Sabés qué haces? Pícame el jamón, por favor. Gracias. Un segundito, señor diretor. A ver, las salchichitas en mi jarrito. La, 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 la. Ahí voy, eh. Ojo, Francisco, que quema. Voy a sacar un poquito de agua. Ya voy. A ver, a ver, a ver. Ay, este fin de semana. Creo que me voy a bailar por ahí. Ay, yo también quiero que me vuelte. ¿Qué? Ay. Sí, me había olvidado. Uy, estoy ahí. Mirá, a ver, Fran. Ahí estamos. Francisco y Martín, ¿saben quién me provee todas estas cosas? Marcia, mi amiga Marcia, que está en Carpán y Costa, 1162. Sí, señor. Aparte de tener esa hermosa roticería, mi amiga Marcia, ¿sabés qué hace? Ella organiza eventos. Eventos, sí. Unos eventos espectaculares con unas tortas, unas comidas, porque no sabés cómo cocina mi amiga la morocha. Terrible. Entonces, voy a hablar con ella para que me arranquéis en mi cumpleaños. Sí, Martincito. ¿Viste todas las cosas ricas que comiste en mi cumple la semana pasada? Sí. Bueno, todas esas cosas vinieron de la casa de ella. Sus manos hacen esas delicias. ¿Qué te parece, Martín? Me encanta como vos. Vos también sabés preparar muchas cosas. Bueno, seguí contándome. Bueno, seguimos. ¿Por dónde vas, Violeta Margarita? A ver. Voy con la yema de huevos picada, jamón cortadito, salchicha y aceitunas. A algunos nenes les gustan las aceitunas, a otros nenes no. Francisco lo está mezclando y ahora vamos a poner mayonesa. Muy bien. Mezcle, mezcle, mezcle mucho, Francisco. Porque esto tiene que salir de re chupete. Bueno, vamos con el dedo, total, las manitos ya fueron bien lavadas. Muy bien. Vamos a retirar esto. Vamos a agarrar una servilletita de papel para secarnos y limpiarnos la manito. Muy bien, Francisco. Ahora vamos a tomar los huevitos. Qué bárbaro, Francisco. ¿Saben qué me olvidaba? Sal y pimienta. Voy a buscarla. Ay, hoy tengo la venta. Estoy enamorada, por eso me olvido de las cosas. A ver, Fran, que vamos a poner sal, un poquito de sal. Muy bien. Cerramos, un poquito de pimienta. Ay, perdoname, perdoname, Martín, perdoname. Pero es así, la pimienta hace picar la nariz. Bueno, tomamos una cucharita grande, chiquita, la que ustedes quieran. Así, Fran. Ayúdame, ¿ves? Vamos y colocamos en el huevito. ¿Vos, Francisco, te lavaste las manitos, no? Sí. Muy bien. Tenés esa ternura que te sale, Francisco. Decíle al pueblo que no sos tan tierno así como sos acá en la tele. ¿Eh? ¿No es cierto, Martincito? Sí, ¿qué te pasa, Francisco? ¿Estás un poquito triste? No tengo. ¿No? ¿Cómo te va en la escuela, Fran? Bien. Ay, qué suerte. ¿Tienes a canciones ahora? Sí, qué suerte. Bueno, no tan suerte para las madres que tienen que estar en sus casitas con todos los niñitos y le pisan la cabecita, ¿vieron cómo son los niños? Bueno, le voy a mandar un saludo muy grande, muy, muy grande a nuestra querida amiga Olga, la mamá del fideo fino que todos los mediodía de los sábados nos ve. No sé si preparará. No vi nunca que estuviera preparando alguna comidita mía, pero bueno. Bueno, algún día de estos, Olga, invítame a comer. Bueno, chicos, a ver, muy bien, Francisco, mientras vos terminás de rellenar los huevitos, yo voy a agarrar un platito. ¡Uh, qué ruidito! Y lo vamos a colocar acá. Bien al borde, bien ahí al borde, así quedan más lindos, Fran. Muy bien. Vamos a colocarlo acá. Así. Muy bien. Y vamos a cortar una aceitunita para poner de adorno arriba y que quede linda. Ponerle arriba una aceitunita. Se chupa los deditos, Francisco, se ve que está rica la comidita. ¿Te gusta, Francisco? Corra, corra. Sí, riquísimo. ¿Vas a comer? Dijo dos palabras más, así que lee la receta nomás. Bueno. Eh, Martín. Chicos, a tomar lápiz de papel. Necesitamos huevos para hervir y hacer estos lindos huevos duros. Un sobre de mayonesa. 100 gramos de jamón cocido. Y aceitunas para decorar. Y no se olviden de lo más importante, un paquete de salchichas. Muy, muy bien, Martín. Leíste la receta. Falta esta, Fran. Bárbara. Acá. En este me falta. Hermoso. Así que espero que le haya gustado. Estamos muy contentos. Le quiero mandar un muy feliz cumpleaños a mi otra hijada, Josefina, que el 13 de julio cumpleaños. Así que nos despedimos. Hasta la semana que viene. Chau, Martín. Chau, Francisco. Chau, chicos. Chau. Un beso grande. Chau, chau, chau. 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 Chau.